Hoy estamos con Lío Pecoraro, claro que sí, invitado de lujo, a quien volvemos a aplaudir. ¡Bravo! ¿Siempre le gustó la rama del periodismo del espectáculo o coqueteó con alguna otra cosa? No, a ver, hoy me tocan esto, pero me gusta mucho lo que es el entretenimiento y eso. ¿Y qué? ¿Como conductor? ¿Te ves conductor? Sí, sí, sí. Un Guido Casca. Sí, me gusta lo que hace Guido, referente anterior era Nico Repeto, Julie Weich, esa onda. O sea, que entendés que tu carrera, entendés que va para ese lado. Va a terminar allí. ¿Y si no hubieras sido periodista o conductor el día de mañana? O hoy en realidad sos conductor. ¿Qué hubieras sido? Y de chico... ¿Con qué hubieras laburado? Hubiera laburado... Bueno, laburaría algún día. Contador, cuando era chico decíamos contador. Nada que ver. Nada, nada. Nada que ver. Contador, Leonel Pecoraro. ¿Pero por qué? ¿De familia? No, nada que ver, pero que eso estábamos en sexto, séptimo grado y viste que uno empieza a pensar que... No, contador, pero como para decir un título, pero no, lejos. Bueno, su casa es abogado. No lo entiende tan claro. No, 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 no. Creo, de verdad te digo, creo que estando en la panza de mi vieja sabía que quería esto. No me digas. Siempre. Lo que hablábamos fuera del aire, dice, este laburo es porque te gusta. Sí, claro. Algunos entraron porque se les abrió la puerta y les gustó. Ajá. Pero los que creo que... ¿Hay mucho de eso? Bueno. Sí, hay un montón. ¿Quieres dar algunos nombres? No, no. Sería odioso. ¿Por eso? ¿Quieres dar algunos nombres? No, no. Tenemos un archivo para compartir con vos. En este medio vale mucho más el oficio que la formación. Y sí. Vos te podés saber lo que es el lente de la cámara, el iris, el zoom, el tal y todo. Si no agarraste una cámara, chicos, no sirve de nada. Es verdad. ¿Vos podés operar sin ser médico? No. No, no, no. ¿Podés agarrar la cámara, el prompter, si no estudiaste? No, no. Sí, la podés agarrar. A la cámara, a la cámara. Por eso te digo, la diferencia, este medio se hace con oficio, no con estudio. Ah, ah, ok. Eso es lo que yo pensé. ¿Sabes que el periodismo antiguamente era un oficio? Antes entras a una reacción de un diario. Es un oficio. Los mejores periodistas, los mejores locutores, Carrizo, por ejemplo, ya no está, no hizo la carrera de locución, no existía. Exacto. Una de las mejores voces. Cacho Fontana tampoco. Mirta es locutora, nunca hizo la carrera. Para mí, está locutora. Obvio, Mirta tiene el carnet de gente del Izer. No sabía. Menos 20, dice. Bueno, bueno. No, pero de verdad, tiene carnet de Izer. Qué bárbaro. Existían los carnets en esa época, mirá. Se los dieron de grande, pero... No sea así, señor. En una piedra los... Con la libreta de enrolamiento te da... ¡Eh, eh, eh! Chico, bueno, va. Me voy último, eh. Cierra la... Cierra todos, eh. Voy al tom y cierro... ¿Usted fue lo de Mirta? No, no. Ahora entendemos por qué. Y no va ahí tampoco, no va ahí tampoco. Y no iremos de Mirta. Soy de la generación que no va lo de Mirta. No va lo de Mirta. Y a ti te pasa lo mismo que le pasa a Zucalesca, que no le gustan mucho los actores, como que no nos banca mucho. No diga eso. Hoy me están dando... No nos banca mucho. Soy anti-Messi, soy anti-actores. No, yo digo que... Lo de los actores es nuevo. No, no es nuevo. No, quiero decir, ya que lo dice... Coméntalo, coméntalo. Que en general los actores están como en un lugar, en general, como un cierto pedestal para hablar, que siempre hay como una cosa de armada, que nunca te reman un... No todos son relajados. Como ven y volan, juegan, no sé qué. En general... No todos son relajados. En general... Se ponen en un lugar, viste, en donde... Sí o no. Sí, de esto no hablo, pero es la época... ¿Se acuerdan cuando soy actor, quiero actuar? Claro, claro. De ahí, ¿cuántos actores conductores salieron? No banda. Pero hablamos, claro, de la situación de entrevista, que viene cualquier entrevistado y en general la rema. El actor es más difícil para eso. No le gusta jugar, no le gusta no jugar. ¿Hay actores famosos por ser remadores como Darín, Nicobás? Exacto, hay muchos. Darín es remador. ¿Tan catalogados como remadores? Obvio. Sí. Está lleno de actores remadores. ¿A acá les tocó alguno, algún actor que no era remador? No, no, yo te voy a ver. Sí, les tocó a alguien. Nicolás Cabré, por ejemplo... No es remador. No es remador. Ahora, ¿para qué lo invitas? Lo invitó Mirta una vez, le dio la bebida de la fresa y dijo, no me gusta. Eso es una hijaputez. Cállate la boca. Esto lo comparamos con qué? Sí, con Hollywood. Uno ve programas de Hollywood y todos los actores de primer nivel van, juegan, se divierten y demás. Igual esta televisión es bendita. Hacés televisión acá, aprendés a hacértela acá y la hacés en cualquier lado. Porque la escuela que te genera, hacértela en la Argentina... ¿Vos decís que yo trabajando acá puedo hacer mañana a Jimmy Fallon? Obvio, Frank. Firmalo. Vamos yendo, chicos. Cortáte el dedo, ponelo como sé si lo firmás. Venga, 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 venga. Aquí finaliza su transmisión. Cuatro caras bonitas. Era una boba. Pensé que estaba mal. ¡Ché, dame luz, viejo! Escuchá, escuchá esta canción. Escuchá, escuchá. Podés escuchá. Chau, chau, adiós. Chau, chau, adiós. ¿Sabés que este tipo se hizo millonario? Raúl Abramson porque le vendió el jingle, la canción a una aceitera de Estados Unidos y se hizo millonario. ¡Qué grande! Raúl Abramson. Ahí siempre te da la oportunidad de las cuentas. No lo puedo creer. Créelo. Bueno, no tardé realmente. Bueno, escúcheme, ¿cómo vive con el prejuicio? O ya no hay tanto prejuicio con respecto a esto, el periodismo de Chipento. No, pero mira, a la gente le encanta el puterío y el... Pero obvio. ¿Por qué es entretenimiento más que nada? A propósito de lo que vos decías. No, no son las dientes. No, sí, dígalo, no pasa nada. Lo que digo es lo siguiente, me parece que hay como una especie de forreo, ninguneo, descalificar al chimento, que es parte del periodismo también. ¿Por qué? Porque vos escuchás a un periodista político y le preguntan algún nombre de algún famoso, dice, ah, no lo conozco. Le preguntás o le decís a alguien que hace chimentos por algo que pasó en el país a nivel político, por ejemplo, y si no lo sabés, sos un burro, un inútil, un ignorante. Y no es así. O sea, todo el mundo consume periodismo de espectáculo y chimentos. Y el que dice que no, te miente porque cree que es cool decir que no lo consume. Es como el tipo que se dedica a hacer televisión y no tiene tele en su casa o no la ve. ¿Dónde se ha visto? Para mí no existe, para mí es mentira. Hay gente que puede no gustarle mucho, puede ser aburrido. Puede ser aburrido. ¿Qué cosa? A veces puede ser aburrido que estén hablando de la gente. No lo digo para descalificar ni nada, pero a veces... No, no, entiendo. Es como, a mí hay muchas cosas que me aburren, me entretienen a lo mejor. Inclusivo en este programa. A mí también, a ti me acuerdo mucho yo, a veces. No, pero de verdad, a veces me resulta... Pero porque por ahí te pasó que hoy estás de este lado. Cuando has estado del otro lado, que se han hablado de tus romances, de tus peleas, o de cosas que tienen que ver con tu vida privada, por ahí te incomoda. Bueno, eso sí, eso es seguro. Cuando estás del otro lado, ni hablar que te incomoda. ¿Y cuál es el límite? Hay gente que no le... O sea, la mayoría de la gente sí le gusta, pero hay mucha gente que no... Pero a propósito de no gustar, hay mucha gente que quizás no le gusta el límite, ¿no? De esta cosa de mostrar videos íntimos, etc. Bueno, eso ya es otra cosa. O hablar de la intimidad, de la vida privada. ¿Cómo manejas esto? Lo que pasa es que hay mucha gente que de repente son los que ellos mismos te cuentan lo que pasó para que lo cuentes. Eso también, eso está lleno, está lleno. Mirá, el caso más simple es el de Pampita. Pampita me escribe para contarme que entró al Motorhome y vio... Pará, pará, pero peor que una mujer puede ver. Pero pará, no es con tu plano. Ella te llamó para que vos lo dijeras. En un momento de desesperación. Contame la situación, ¿qué estás haciendo? Había un rumor de que Pampita estaba muy mal con Benjamín Vicuña. Sí. Entonces yo le pongo nada, tiró un lance ahí en Twitter, ¿qué hay de cierto de esto? Me escribe por privado y me cuenta todo. Y después me mando todas las capturas. Lo cuento porque obviamente me lo tiró para que lo largue al aire. Todas las capturas de la habitación cuando él había ido a visitar, ya estando con la otra y demás. ¡Tremendo! Carolina la pasó muy mal, de verdad, con lo de Vicuña. Pero ahí ella te habilita. Ella te dice, che, pasó esto y aparte era buena gracia. Claro, no es que eres el mejor amigo y te lo conozco. Claro, yo no tenía más que hola, chau. ¿Y qué pasa cuando no te habilita la protagonista de la historia? ¿Te llega material? Y bueno, si llega material, yo lo que siempre trato de hacer, si tengo acceso a la persona en cuestión, es consultarla. Eso te iba a decir, porque muchas veces pasa que tiran noticias y ni siquiera consultan. Bueno, mira, el otro día pasó con el quilombo de Mirta, que si la jubilaban o no la jubilaban, que si iba o no. Bueno, ella se enojó porque Ventura puso un audio que ella le había... Claro, eso no se hace. Bueno, pará, yo la llamé y le digo, Mirta, te estoy grabando, ¿puedo usar el audio, patata? Sí, listo. Es otra cosa, pero hay que avisar. Ahora, también hay un dicho que, valga la redundancia, dice, es preferible pedir perdón y no permiso. No, no, no. Esa es Vicky, esa es Vicky la que pide perdón y no permiso. Tampoco podés consultar todo. Si yo la veo a Vicky, que está a los besos, con alguien que no es su novio, en la vía pública, tengo todo el derecho de consultarla. ¡No! 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 ¡Qué miedo me da! No, por favor. No me da eso. ¿A usted le gusta prejuzgar? No, pero el ser humano prejuzga, naturalmente. O sea que sí. O sea que sí. No, pero hago el esfuerzo. Bueno, acá hacemos el esfuerzo por hacerlo. Ah, me encanta, dale. Muy bien. A mi juego me llamaron. Muy bien, ¿sobre qué vamos a prejuzgar, Vicky? Vamos a prejuzgar justamente sobre estos temas. Si sos de reenviar el video prohibido que te llega o no. Ah, apasionante. Sí, el video prohibido se reenvía inmediatamente. ¡En cadena nacional! ¡No! Vamos a ver qué dice la gente. A ver. Tenemos que adivinar. ¿Tu nombre? Nicolás. Nico, ¿cuántos años? 33. ¿A qué te dedicas? Comunicador audiovisual. Nico, mirando a cámara, la pregunta es si vos reenvías los videos prohibidos de famosos que recibís. Nico, jóvenes 33 años, espera un minuto. Usted va a tener que semblantearlo y decirnos si finalmente viraliza o no este tipo de contenido que le llega. Usted semblantea, nuestro amigo Hernán Villar. ¿Y qué dice? Tiene las patillas características de la persona que viraliza los videos. Le encanta. Los baja el teléfono y los tiene, inclusive. No me digas. Qué barba. ¿Qué dice Cheru? Para mí tiene el peinado de los que no viralizan. Para nada. Muy bien. Dice, no, yo esto no lo voy a mandar porque me parece realmente algo inapropiado. Y además lo borra, me parece, por su gesto. Usted, candalito, que es tan bueno para preocupar. Tiene cara de pícaro el tipo, pero como es comunicador audiovisual y la carrera de ética le pegó muy profundo, el tipo tiene conciencia y no viraliza. Ah, la cuestión es, claro, pecoraron que no sé cómo anda con su ética. Nos tiene que decir, semblantea. Que feo que es un bleo. Se plantea, Nico. ¿Y qué dice? ¿Viraliza o no viraliza el video? Tiene la cara de inocente y de inocente no tiene ni la I, así que lo viraliza. Viraliza. A ver la resolución. Depende del famoso, en realidad. O sea, la respuesta es sí. La respuesta es seria, que sí, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Bien, bien. Se plantea, como se plantea, como huele. Otro caso, a ver. ¿Nombres, chicos? Delfina. Yannick. Muy bien. ¿Edad es? 19. 22. ¿Ocupaciones? Maquilladora. Administrativa. Muy bien. Chicos, mirando a cámara, la pregunta es si ustedes reenvían los videos prohibidos de famosos que les llegan. Delfina y Yannick, si no me equivoco, amigos. Y Yannick, Yannick, ¿entendés Yannick? Bueno, Yannick, 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 como Noa, el tenista. Muy bien, claro. Y Delfina, como la maquilladora de acá, también. Sí, está bien. Maquilladora también. Yannick, lo veo que está trabajando con Delfina y va a contestar que no. En realidad, viraliza esto. Le va a decir que no, porque está laburando ahí. Me gusta, muy bien. Yo odio que Hernán esté antes que yo. Quiero que lo sepas. Bueno, si yo antes mismo, no. Para mí, él va a negarlo, pero lo hace. Para quedar bien. Candalito, usted anota. ¿Qué está anotando? ¿Que sí o que no? No, ella maquilló muchos famosos y le da como pena viralizarlos. Ella no. Si se ponen como en lugar de... Ella va a decir que no y él va a decir que sí. Muy bien. Nuestros amigos Yannick y Delfina, ¿viralizan o no viralizan videos de famosos? Ves corralo. Ella va a decir que no, pero miente porque lo viraliza. Dice, no digas que te lo pasé. No se lo pases a nadie, por favor. Y él va a ser causa común con ella. Va a decir que no, pero sí. A ver la resolución. Sí. Sí, a ver, me cuento así. Ay, tiene razón. Es espectacular. Mala prensa para ella misma. Es maquilladora. No, no, mala prensa. No, no. No, no. Ahora va a ser usted la primera, para que no se le confía. Vale. A ver, vamos otra. Comienza el matriarcado. ¿Su nombre? Luis Rubio. ¿Ocupación, Luis Rubio? Actor, humorista, guionista. Amigo de su caleja dentro de mis condiciones. De sus habilidades. De sus cualidades. Es la más difícil de todas, soportar azúcar. No me digas. Mirando a cámara, Luis Rubio, ¿reenvía los videos prohibidos de famosos que reciben? Un amigo de la casa. Otro rosalino. Otro rosalino. Otro rosalino. Muy lindo. Qué cosa. Le mandamos un gran abrazo. Un vino total. Un gran beso. Un gran beso. Uno que hacía, amigo de la casa. Cheru, no se plantea nuestro amigo Luis Rubio Va a decir que sí con humor pero creo que él es muy buena gente y que en realidad no lo hace Es de mala gente Un toque Hernán Villar Yo no le quiero meter presión al invitado pero Luis cuando estuvo acá sentado salió campeón, metió las 3 de 3 Una más Luis recibe y hasta le agrega cositas lo desedita todo con fantasía y lo manda viraliza No tiene Whatsapp, no le llega nada No tiene Whatsapp, dice Candalito Nuestro amigo Lio Pecoraro Lo se plantea Luis Rubio ¿Y qué dice? ¿Viraliza o no viraliza? Vamos, ahí te la jugaste Lo viraliza en la piel de Everlux Eso Muy buena A ver la resolución Muy bien, muchas gracias No, eso Pero era Everlux En la de Everlux te aseguro, se lo viraliza Chau Chau Chau